Están preparando un plato sumamente interesante. Esto que ven aquí es berenjena. La estoy guisando, esta berenjena, para luego en hojas de repollo hacer repollitos rellenos con berenjena. Va a estar para chuparse los dedos, como se dice vulgarmente. El sofrito es fácil, ya esto tiene cebolla, tiene pimiento, tiene ajo y tiene un poquito de aceite. Y ya está, usted hace esto frito, corta la berenjena en pedacitos pequeños y luego lo que hace es que la pone en agua con sal para que bote el amargor y luego hace este guiso. Ya, luego coge el repollo y las hojitas y lo envuelve y va a ser, en vez de repollo relleno con carne, va a ser repollo relleno con berenjena. Algo sumamente especial que yo sé que a mi esposo le va a encantar. Bueno, aquí tenemos nuestras hojas de repollo y ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a poner en un poco de agua hirviendo para que se mantigüen y sean entonces más manejables. Porque si las doblamos así, es muy posible que se nos partan. Entonces las ponemos un poquito en agua caliente y ellas se ponen más manejables. Aquí ya tengo mis hojas de repollo en agua hirviendo para que sean más manejables. Bueno, aquí ya tengo mi hoja que la saqué de la olla y la vamos a rellenar con la berenjena. La vamos a rellenar con la berenjena. Le ponemos bastantito porque a él le gusta mucho, a mi esposo le encanta. Entonces le vamos a poner queso vegano por encima porque a él también le gusta mucho. Vamos a hacerlo. Entonces luego lo que usted hace es que usted la va a doblar así y la vamos a poner entonces en la olla con un sofrito de salsa de tomate. Bueno, aquí ya tenemos nuestros repollos rellenos dentro de la sartén y ahora los vamos a cocinar. Y a disfrutarlo. Si le gustó esta receta, por favor, compártala con sus amistades.